No, le acabo de piquear a Kali un juego que se llama Akali is my fun Uh, está out of context Está baja Ya, chocito Nos vemos en unos minutitos Voy a traigardear Bueno, yo cuando jugaba Siempre lo digo, pero cuando jugaba competitivo A las 10 de la mañana con esta música jugando Calentito En invierno Como haces para jugar con las manos frías Te las metí en el poto El lugar va con 600 LP Si, está alto, está alto Que está ganando muchos puntos igual Donde en algún punto se va a balancear Igual, pero quizás siga subiendo O sea, puede pasar Pero también está la chance de que baje igual Bueno, le del bajo no puedo formar contra este Cuando tengo que ganar experiencia Bueno, se me deja faro ¿Vale es tú es tú? Bueno, voy a beber Queda es un lugar Sí, no ¡Eh! No Puedo No ¿Vale es tú? No No ¿vién знаете los dos flashs pero no es ward aunque no hayan sacado los dos flashs me dio una kill a mí con akali en early contra lucen que no debería ni pasar está ahora level 6 y probablemente me lo me lo mate 3 cada las 10 de la mañana puede ser rack y culiao puede ser chat una locura bueno somos caletas gracias por apañar espero que tengan buena mañanita los que estén en clases vean las clases total estoy chill me pueden poner de fontito tomense un desayunito su cafecito y chileamos toda la mañana y gerenteamos puntitos lo que le pegué weon what no acá le contando en los los puestos estúpidos si pegáis la e es muy bro con lo que he pegado tiene ignite en 5 segundos lo hubiera matado el lucia no es malo pero como que está tomando mucho mucho riesgo bueno en la camila en una se lo mato puta le cae el romina en la camila se ha movido para nada ok ahora tengo mucho ap así que ahora ya no me gana nunca más el lucia bueno o sea le llegó a pegar la r le digo pegar la e y muere 100% voy a intentar no comer me puedo que en él o sea en línea un saco es tuve que ha sacado las botas en vez de esto no me di cuenta lo que haya comprado en vez de la varita me tuve que comprar las botas de maíz pena el tiro y así le denegar ese ítem de una siri o si se lleva uno así o los dos es muy bueno voy a vengar como hueón bueno ok la talía acaba de sacar blue voy a ver si la puedo picapear acá ay no llego a meterme me voy a quedar de una me voy a comprar la botita si le denego este ítem y estamos voy a buscar a la talía bueno creo que la puedo picapear de free murió o está muerto igual voy a ir a la botlane mejor ah tuve querido la botlane de una culiado por la cresta finalmente ahora sí nooo puta si iba la botlane de una los mataba a los dos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí go 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 los mata los dos voy a flashear si necesario para entrar de una a una me llego un saiyan de la nada culiado what the fuck menos mal no me harté flash por último porque iba a flashear para adelante me atropelló si car rakki finalmente fue atropellado muere rakki joven streamer ex pro player lo pierde todo literal pierde la vida muere the creator the creator of twitch chile se empiezan a morir me reyes por favor se los pido oh 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 double kill juventud y habilidad as ah se no llamada no ah est no bombón muy 23 también Si, ando bien hoy día, ando bien, la verdad que si Mira, Kali está bastante clean, weón Tengo un gran juego de Kali, siento que la estoy jugando bien Y con esta build, por ahí siento que puedo cargar un poco, weón Donde hay que jugar mucho al pick-up Sacáis kills con pick-up, sacáis uno, sacáis objetivos Sacáis uno, sacáis objetivos, ya sí Donde anti-info yo obviamente no los voy a matar a los cinco, pero... Por encima es lindo, vamos a mostrar a un Akali en stream Akali es un campeón lindo para ver, weón El verdadero Ninja Warrior Ya Wario, el Clio Voy a vaquear, tengo lecho Uuuuuh, lo docheado Lo docheo el final No, muerto Puta, el echo fuera más o menos Igual no me quiero confiar porque mi botta y el echo no van muy bien, weón Yo y la Camille lo hago como... Me vi muerto Me vi muerto y doy 1000 de oro, weón No, no sería rígido morir, la verdad Me quiero comprar el Sonya rápido para... Para no dar shutdown, weón La única forma que pierda es regalarle un shutdown Y con Akali igual es fácil morir de repente Se manda ahí un cagazo y morís con Akali Si es que me tiltea de este ping Que el mono se queda parado cuando pingea, weón Me tiltea mucho eso, weón No, no tiene por qué ser así, weón Doy pingeo esto y no pasa nada Si, no es así, cierto, weón Rápida y mortal Yo no acuerdo que antes no me he pasado Yo no acuerdo que antes no me he pasado Yo no acuerdo que antes no me he pasado Vamos a seguir jugando Akali Me está gustando mucho Akali, weón Increíblemente el campeón que es que me he menos ido a jugar me está gustando mucho pa' carrear, weón Es que si saca ventaja en early, el bicho es estúpido Si no saca ventaja, ahí se complica Bueno, dos juegos más y sube a diamante 2 No creo que me salte a diamante 1, soy de 100, weón Yo no quiero ARRIVED No creo que me lo tau, no